La contaminación y el cambio climático son causas que ponen en riesgo los arrecifes del mar Caribe, a los que les pronostican entre 15 y 20 años más de vida. Así lo señaló la bióloga Patricia Santos González en el marco del VI Congreso Internacional de Ciencias Sociales de la Universidad del Caribe. Explicó que los arrecifes están amenazados principalmente por dos factores. El primero es la acidificación del océano tras décadas de recibir lluvia ácida producto de las emisiones sin control de bióxido de carbono a la atmósfera. Y la segunda, el blanqueamiento de al menos 30 especies de corales, producto del encalentamiento del mar por radiación solar. Urge mantener manglares sanos ya que no solo se evitará que los arrecifes se extingan, sino que mantendrá una barrera natural contra el embate de los huracanes, entre otros servicios que este ecosistema brinda.